Yo soy yo puedo, yo valgo, yo merezco. Menciónate a ti mismo esto todos los días de tu vida, y verás cómo cambia tu realidad. Cada día es una nueva oportunidad, un lienzo en blanco donde podemos plasmar nuestras más profundas intenciones, aspiraciones y deseos. En este vasto universo, somos más que simples seres, somos creadores de nuestra propia realidad, arquitectos de nuestro destino. Y las herramientas más poderosas para construir esa vida que anhelamos son nuestras palabras, nuestras afirmaciones. Yo soy, yo puedo, yo valgo y yo merezco. No son solo frases, son declaraciones universales cargadas de energía, de poder y de propósito. Al pronunciarlas, estamos afirmando nuestra existencia, nuestro potencial, nuestro valor y nuestro derecho a recibir lo mejor que la vida tiene para ofrecer. Estas palabras tienen el poder de reprogramar nuestra mente, transformar nuestras emociones y alterar nuestra realidad. Al repetirlas con convicción y fe, nos alineamos con las energías del universo, atrayendo hacia nosotros todo lo que deseamos y merecemos. Yo soy, la afirmación de tu existencia y tu poder personal. Todo comienza con yo soy. Esta afirmación, en su simplicidad, encapsula el poder de la creación misma. Yo soy es un reconocimiento de que existimos, de que tenemos un propósito, de que somos capaces. Cada vez que decimos yo soy, estamos afirmando nuestra presencia en este mundo, dándole dirección a nuestra energía y enfoque. Yo soy fuerte, yo soy capaz, yo soy suficiente. Son decretos que nos conectan con nuestra esencia, esa chispa divina que todos llevamos dentro. Estas palabras nos recuerdan que somos más grandes que cualquier circunstancia o reto que enfrentemos. Despierta cada día sabiendo que tienes el poder de definir quién eres y en qué te convertirás. No eres un producto de tu pasado ni de tus circunstancias, sino el creador activo de tu destino. Recuerda siempre, lo que sigues con yo soy determinará el curso de tu vida. Usa esta afirmación sabiamente, llenándola de la grandeza que sabes que mereces. Tú eres único, irreemplazable, lleno de potencial infinito. Yo puedo. El poder de la acción y la capacidad. Después de reconocer quién eres, viene el segundo paso. Actuar sobre ello. Yo puedo. Es la declaración que rompe todas las barreras. Que desafía todas las limitaciones. Con esta afirmación, te dices a ti mismo y al universo que tienes la capacidad de superar cualquier desafío y alcanzar cualquier meta. No importa cuán grande sea el sueño o cuán difícil sea el camino. Cuando afirmas, yo puedo, te conectas con la fuente infinita de fuerza interior que todos poseemos. La historia está llena de ejemplos de personas que, al decirse, yo puedo, lograron lo aparentemente imposible. Nelson Mandela, Malala Yousafzai y muchos más son ejemplos vivos de lo que se puede lograr cuando uno cree en su capacidad para hacer la diferencia. Estas palabras tienen el poder de empujarte más allá de tus zonas de confort y llevarte hacia nuevas alturas. Confía en ti, porque tienes dentro de ti todo lo necesario para hacer realidad tus sueños. Yo, Valgo, la afirmación del amor propio y la autoestima. Yo, Valgo, es una de las afirmaciones más poderosas que puedes hacer. En un mundo que constantemente intenta decirnos que no somos suficientes, que necesitamos más para ser felices o exitosos, Yo, Valgo, es una declaración de resistencia. Es un recordatorio de que tu valor no está determinado por lo que tienes, sino por quién eres. Tú vales simplemente porque existes. No necesitas la aprobación de nadie más. No necesitas alcanzar metas externas para validar tu valía. Al decir, Yo, Valgo, te estás recordando a ti mismo que eres digno de amor, respeto, éxito y felicidad. Viktor Frankl, en su obra maestra, El hombre en busca de sentido, nos mostró que incluso en las peores circunstancias, el ser humano puede encontrar un sentido y afirmar su valor. Recuérdate a ti mismo cada día. Yo, Valgo. Soy digno de lo mejor. Merezco ser tratado con respeto y amor. Al hacerlo, comenzarás a atraer a tu vida personas y experiencias que reflejan ese valor. Yo merezco. La apertura hacia la abundancia. La afirmación Yo merezco nos invita a abrirnos a recibir todo lo que el universo tiene para ofrecernos. Luis Hey dijo, Debes creer que mereces lo que deseas. Y esta es una verdad fundamental. Muchas veces, nuestras creencias limitantes nos hacen sentir que no merecemos éxito, amor o abundancia. Pero el universo está lleno de posibilidades infinitas. Y todo lo que tenemos que hacer es abrirnos a recibir. Cuando afirmas Yo merezco, estás diciendo que te das permiso para recibir la abundancia, el amor y la felicidad que están a tu disposición. No te conformes con menos de lo que realmente deseas. Mereces vivir una vida plena, rodeado de amor, alegría, éxito y prosperidad. Di en voz alta, yo merezco ser feliz, yo merezco éxito, yo merezco una vida llena de amor y paz. Y verás como poco a poco, las puertas se abren y las oportunidades empiezan a fluir hacia ti. Un compromiso diario con tu grandeza. Estas afirmaciones son mucho más que simples palabras. Son declaraciones de poder que, al ser repetidas con convicción y fe, tienen la capacidad de cambiar tu vida desde adentro hacia afuera. Cada día es una nueva oportunidad para reprogramar tu mente, para elevar tu energía y para atraer hacia ti lo que verdaderamente mereces. Te invito a ser matraar en de estas afirmaciones. Parte de tu vida diaria. Úsalas como un mantra al despertar, durante el día y antes de dormir. Escríbelas, repítelas, siéntelas profundamente en tu corazón. Y sobre todo, actúa de manera que refleje estas verdades. Un llamado a la acción. Este no es solo un texto para ser leído. Es una invitación a transformar tu vida. Levántate cada mañana con estas afirmaciones como tu guía. Permíteles moldear tus pensamientos, palabras y acciones. Cree en ti mismo, en tu capacidad de crear una vida extraordinaria. Eres más poderoso de lo que imaginas. Y el mundo está lleno de posibilidades esperando por ti. Tú eres un ser divino, lleno de luz y potencial infinito. Nunca olvides el poder que reside en ti. Adelante, con confianza, amor y convicción. Porque el universo está listo para darte todo lo que mereces. Las afirmaciones son más que palabras. Son una declaración consciente del tipo de vida que queremos vivir. Al cambiar la conversación interna, transformamos nuestra percepción del mundo y nuestra interacción con él. A lo largo de la historia, muchos grandes pensadores, líderes y visionarios han utilizado estas poderosas herramientas para superar adversidades, alcanzar sus metas y dejar una huella indeleble en la humanidad. Tomemos el caso de Oprah Winfrey, un claro ejemplo de cómo las afirmaciones y la mentalidad positiva pueden transformar radicalmente una vida. Hoy, Oprah creció en condiciones de extrema pobreza y abuso. Sin embargo, desde joven comenzó a repetirse afirmaciones como Estas palabras no solo influyeron en su autoimagen, sino que la empoderaron para buscar una vida diferente, llena de abundancia y propósito. Hoy, Oprah es una de las mujeres más influyentes y ricas del mundo, pero siempre ha atribuido gran parte de su éxito a las afirmaciones y la mentalidad de merecimiento. Otra historia inspiradora es la de Jim Carrey, el famoso actor y comediante. Antes de alcanzar la fama, cuando apenas tenía para subsistir, Jim se escribió un cheque a sí mismo por 10 millones de dólares como Pago por servicios de actuación y lo fechó cinco años en el futuro. Cada día, visualizaba recibir ese cheque mientras se repetía afirmaciones como Yo soy un actor exitoso y Yo puedo alcanzar mis sueños. Cinco años después, Jim Carrey recibió un contrato por exactamente 10 millones de dólares por su papel en la película Dumb and Dumber. Este es solo un ejemplo más de cómo el poder de las afirmaciones, junto con la acción y la visualización, puede hacer que lo imposible se vuelva realidad. Las afirmaciones no solo tienen el poder de motivar o inspirar momentáneamente, sino que, cuando se usan correctamente, pueden reprogramar tu mente a un nivel profundo. Nuestro cerebro tiene una capacidad increíble para adaptarse y, lo que repetimos constantemente, se convierte en nuestra realidad. Esto se conoce como neuroplasticidad, que significa que nuestras neuronas se reorganizan y fortalecen según los pensamientos y creencias que mantenemos. Si constantemente te dices, no soy suficiente, no puedo lograr esto o no merezco amor, tu cerebro lo toma como una verdad y comenzará a actuar en consecuencia, generando patrones de comportamiento que refuerzan esa creencia. Por el contrario, si te repites afirmaciones como, yo soy suficiente, yo merezco éxito, yo puedo lograr cualquier cosa que me proponga, estarás creando nuevas conexiones neuronales que fortalecerán la confianza, la determinación y el sentido de merecimiento. Con el tiempo, estos pensamientos se convertirán en hábitos y tus acciones comenzarán a alinearse con tus nuevas creencias. Wayne Dyer, uno de los grandes maestros espirituales de nuestros tiempos, decía, Cambia tus pensamientos y cambiarás tu vida. Y eso es precisamente lo que sucede cuando te comprometes a usar afirmaciones positivas. Estás tomando el control de tu mente, en lugar de permitir que los pensamientos negativos y limitantes controlen tu vida. Muchos pensadores y figuras prominentes han compartido sabiduría sobre el poder de las afirmaciones. Aquí, te comparto algunas frases que pueden servirte de inspiración en tu propio camino de transformación. El universo no entiende la palabra no. Solo entiende la energía detrás de tus palabras. Esta frase nos recuerda que lo que pensamos y decimos tiene una energía que atrae situaciones similares. Si nos enfocamos en lo que no queremos, terminamos atrayendo más de lo mismo. Es por eso que las afirmaciones deben enfocarse siempre en lo que deseamos. Eres lo que piensas la mayor parte del tiempo. Earl Nightingale Si pasas el día pensando en fracaso, miedo o carencias, es probable que esas mismas situaciones aparezcan en tu vida. Sin embargo, si cultivas pensamientos de éxito, amor y abundancia, verás como el universo te envía oportunidades alineadas con esos pensamientos. Tu vida es el resultado de los pensamientos dominantes que mantienes en tu mente. Napoleon Hill Este escritor y filósofo, autor de Piense y hágase rico, destaca que nuestras ideas y creencias internas crean la realidad externa que experimentamos. Todo lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Napoleon Hill Este principio ha sido utilizado por miles de personas exitosas en todo el mundo, quienes comprendieron que la clave para lograr grandes cosas comienza en la mente. Hay algo que todas las personas exitosas tienen en común, una profunda creencia en su capacidad para lograr lo que se proponen. Esa creencia no surge de la nada, sino que se cultiva con el tiempo, a través de prácticas como la repetición de afirmaciones y la visualización de los resultados deseados. Arnold Schwarzenegger Uno de los más grandes culturistas, actores y políticos de nuestro tiempo. También era un firme creyente en el poder de las afirmaciones y la visualización. A los 15 años, cuando apenas comenzaba a levantar pesas, Arnold se repetía diariamente que sería el mejor culturista del mundo. A pesar de que nadie en su entorno lo creía posible, Arnold persistió con esta afirmación, entrenando su mente tanto como entrenaba su cuerpo. Con el tiempo, ganó el título de Mister Olimpia varias veces y, eventualmente, logró el éxito en otros campos de la vida, siempre guiado por su creencia en el poder de su mente. Comenzar a practicar afirmaciones no requiere de ningún esfuerzo extraordinario, solo un compromiso diario. Aquí tienes algunos pasos simples para integrarlas en tu vida. Escribe tus afirmaciones. Tómate un tiempo cada mañana para escribir de 3 a 5 afirmaciones que te conecten con lo que deseas manifestar en tu vida. Por ejemplo, Soy exitoso en todo lo que hago. Atraigo abundancia a mi vida. O, Tengo el poder de crear la vida que deseo. Repite en voz alta. No solo pienses en tus afirmaciones. Di cada una en voz alta. La vibración de tu voz añade un nivel de poder y energía a tus palabras. Cree en ellas. La clave para que las afirmaciones funcionen es la convicción. Si dices, Yo soy exitoso, pero en el fondo no lo crees, tu mente se resistirá. Practica creer en la posibilidad de cada afirmación. Puede que al principio no te sientas 100% seguro, pero con la repetición diaria empezarás a internalizarlo. Visualiza tu éxito. Mientras repites tus afirmaciones, cierra los ojos y visualízate logrando lo que estás declarando. Hazlo lo más vívido y real posible, como si ya estuvieras viviendo esa realidad. Las afirmaciones no son una solución mágica que cambiará tu vida de la noche a la mañana, pero con dedicación y práctica pueden abrir la puerta a una transformación profunda y duradera. Las personas más exitosas y felices del mundo han utilizado estas técnicas para reprogramar su mente, superar desafíos y manifestar la vida de sus sueños. Tú también puedes hacerlo. La clave está en empezar hoy. Dar el primer paso hacia la grandeza que ya reside dentro de ti. Yo soy capaz de lograr cualquier cosa que me proponga. Yo merezco todo lo bueno que el universo tiene para ofrecerme. Yo valgo más de lo que las circunstancias me hacen creer. Yo puedo superar cualquier obstáculo que se me presente. Yo soy un imán para la abundancia y la prosperidad. Yo merezco amor y respeto en todas mis relaciones. Yo soy suficiente tal como soy. Yo puedo crear la vida de mis sueños. Yo soy fuerte y resiliente. Yo merezco una vida plena y feliz. Yo valgo lo suficiente para aceptar solo lo mejor. Yo puedo atraer la paz y la serenidad a mi vida. Yo soy un ser valioso y lleno de luz. Yo merezco éxito en cada área de mi vida. Yo puedo manejar cualquier desafío con calma y confianza. Yo soy capaz de generar ideas innovadoras y creativas. Yo merezco vivir en armonía y felicidad. Yo valgo más que cualquier opinión negativa. Yo puedo manifestar mis deseos más profundos. Yo soy digno de todas las oportunidades que me llegan. Yo merezco salud y bienestar en todos los aspectos de mi vida. Yo puedo enfrentar mis miedos y transformarlos en oportunidades. Yo soy un canal abierto para recibir abundancia. Yo merezco rodearme de personas amorosas y positivas. Yo valgo y mis acciones son valiosas para el mundo. Yo puedo atraer éxito y oportunidades fácilmente. Yo soy capaz de crear la vida que deseo con mis pensamientos. Yo merezco vivir una vida llena de alegría y gratitud. Yo valgo lo suficiente como para confiar plenamente en mí mismo. Yo puedo mantener una actitud positiva en cualquier situación. Yo soy una fuente constante de amor y compasión. Yo merezco prosperidad financiera y estabilidad. Yo puedo lograr todo lo que me propongo con enfoque y determinación. Yo soy una persona llena de energía positiva. Yo merezco ser amado y aceptado por quien soy. Yo valgo lo suficiente como para recibir abundancia sin esfuerzo. Yo puedo transformar cualquier situación en una oportunidad de crecimiento. Yo soy un ser de luz y puedo irradiar mi positividad a los demás. Yo merezco experimentar amor incondicional. Yo puedo tomar decisiones que mejoren mi vida cada día. Yo soy digno de todos los éxitos que he logrado. Yo merezco un trabajo que me llene de pasión y propósito. Yo valgo lo suficiente como para dejar atrás cualquier limitación. Yo puedo atraer relaciones amorosas y sanas. Yo soy capaz de manifestar todo lo que deseo. Yo merezco felicidad y armonía en todas las áreas de mi vida. Yo valgo más de lo que cualquier error pasado me haga sentir. Yo puedo mantener una mentalidad de crecimiento en todo momento. Yo soy un creador consciente de mi realidad. Yo merezco vivir sin estrés ni preocupaciones. Yo puedo enfrentar cualquier reto con coraje y fuerza. Yo soy un ser poderoso que crea su propia felicidad. Yo merezco recibir el apoyo y el amor de quienes me rodean. Yo valgo lo suficiente como para alcanzar mis metas sin duda alguna. Yo puedo generar paz y equilibrio en mi vida. Yo soy un imán para oportunidades que me acercan a mis sueños. Yo merezco experimentar una vida de abundancia y gratitud. Yo valgo lo suficiente para confiar plenamente en mis capacidades. Yo puedo transformar mis pensamientos en acciones productivas. Yo soy capaz de superar cualquier adversidad con confianza. Yo merezco el éxito en cada proyecto que emprendo. Yo valgo más que cualquier duda que pueda tener sobre mí mismo. Yo puedo atraer situaciones y personas positivas a mi vida. Yo soy una fuente inagotable de energía positiva y amor. Yo merezco una vida llena de logros y satisfacciones. Yo puedo manejar cualquier cambio con flexibilidad y gracia. Yo soy digno de recibir todas las bendiciones que la vida tiene para ofrecerme. Yo merezco ser feliz en todos los aspectos de mi vida. Yo valgo lo suficiente como para mantener relaciones sanas y prósperas. Yo puedo crear mi propio camino hacia el éxito. Yo soy el arquitecto de mi vida y puedo diseñar la realidad que deseo. Yo merezco una vida llena de aventuras y experiencias gratificantes. Yo valgo lo suficiente como para elegir mi propio destino. Yo puedo atraer abundancia en todas sus formas. Yo soy un ser pleno, completo y perfecto tal como soy. Tu poder comienza con lo que piensas y se expande con lo que crees. Las afirmaciones que has escuchado hoy son mucho más que simples palabras. Son herramientas que te permitirán transformar tu vida, alcanzar tus sueños y atraer la abundancia que mereces. Tú eres capaz de crear la realidad que deseas. Ahora, imagina cómo sería tu vida si comenzaras a usar estas afirmaciones todos los días. Si te rodearas de personas que te inspiren y de contenido que te impulse a ser tu mejor versión. Todo lo que quieres está al alcance de tu mente y tus palabras. Si este video te ha inspirado, si has sentido esa chispa de motivación que tanto necesitabas, hazlo saber. Dale like y suscríbete para más contenido que te ayudará a crecer y manifestar tus deseos. No olvides dejar un comentario abajo. Quiero saber qué afirmación te resonó más, cuál fue tu favorita y cómo piensas aplicar este conocimiento en tu vida. Tu voz es importante y me encantaría saber cómo estas enseñanzas están transformando tu camino. Recuerda, el poder para cambiar tu vida ya está dentro de ti. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos creando una vida llena de posibilidades infinitas juntos. Hasta una próxima y miles de bendiciones.